¡Muy buenas a todos, caciques! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando con Aztlán, formada a partir de los Aztecas y creando nuestras campañas para crear colonias de Poniente Antes de empezar, os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo un link al Discord, donde podemos hablar un poquito más de las campañas ahora que ya hemos decidido con esa encuesta claramente que vamos a empezar campaña Ming en los próximos días yo creo que para este fin de semana la podemos iniciar y también un link al Discord de Paradox Empire un Discord bastante más grande que el mío con más de 10.000 usuarios de habla hispana donde vais a encontrar un montón de gente a la que le gustan los juegos de alta estrategia, de Paradox, etc. Si os apetece hablar con gente con vuestros mismos gustos o quizás montaros unas Multiplayer ahí vais a encontrar un montón de candidatos Vale, vamos con este vídeo y es que estábamos en medio de una gran guerra para derribar al dragón chino que en este caso no es Ming, sino Shun estamos en una guerra con Shun en la que ya hemos echado a los coreanos después de darles una buena paliza por aquí y estamos ahora mismo echando a sus otros aliados que son los Wu necesitamos tomar territorio Wu y luego vamos a necesitar venir aquí a rescatar este castillo de nuestros aliados bueno, de nuestra colonia Orochen pero sin prisa lo primero es cargarnos a los Wu así que venga, vamos a quitar la pausa y a continuar este asedio que una vez lo tomemos nos va a permitir entrar entrar a saco en lo que les queda de territorio a los Wu pero de momento, paciencia porque es un castillo bastante duro el que tienen aquí 18 de fuerza porque tienen ahí el sistema Waysuo que ya lo veremos en la campaña Ming es una de las opciones para defender fortalezas básicamente en Galicia ¿quieres acceso militar? sí, venga, ¿por qué no? vas a perder horriblemente estás peleando tú sola contra Portugal e Inglaterra va a ser que no tienes posibilidades alguna de sobrevivir pero bueno si quieres colarte por nuestro territorio que se yo igual les ocupas alguna provincia en las colonias o lo que sea venga, 71% en la próxima a ver si suerte y lo tomáis ya tenéis el máximo de bonificación artillera y tenéis también un general de habilidad 2 venga, hombre que luego tenéis que venir aquí a Hangzhou que es la capital y no tienen castillo en la capital estupendo deserción de defensores ya está al máximo la fase de asedio ahora ya solamente necesitamos suelta y rolear un 4 ya nos vale también en la fase anterior no nos valió un puntito más si hubiéramos tomado ya el castillo pero ahora necesitamos un 5 venga un cinquito dame un cinquito dame un cinquito ahí estamos estupendo nobles españoles han entrado en Madrid rebeldes de España pobre España está hecha polvo venga a Hangzhou señores y asediar de eso rápido vosotros venís aquí al sur a Fichou asedio 0 asedio 2 perfecto aquí la flota Wu ahora que ya la flota coreana no está en la guerra nuestra flota reina suprema en los mares no tenemos que tener cuidado con nada simplemente tenemos que masacrar horriblemente a todo el que se acerque mira encima les hemos capturado un barco y nos quedamos aquí a bloquear el castillo de Hangzhou que va a durar medio minuto bueno castillo la capital porque ni siquiera es un castillo tiene mas de mil hombres por aquello de los bonificadores a la defensa de fortalezas de los chinos pero les va a durar poco la cosa dame un poquito de velocidad que hasta que no caiga esto no puedo hacer nada ahí está fijaos en 61 días se acabó vale pues entonces ahora os podéis separar la flota de los Wu a ver si la destrozamos del todo aquí las galeritas que les quedan vivas nacionalistas ah se los van a cargar los caski perfecto mucho mejor y les hemos capturado un par de galeritas ya pero yo galeras no quiero que me ralentizan y máximo máxime jugando con los aztecas que necesitamos velocidad en esos barcos a ver algún barquito de transporte que me sobra también bergantines y barcos mercantes cual era el mejor que no me acuerdo el barco mercante vale pues el bergantín dame un bergantín y hasta luego te vas a ir también este es el dañado pero está modernizado pues entonces este que no está dañado te vienes a Hangzhou y todos a la reserva de marineros o los que quepáis porque no cabéis todos venga pasad el mes en puerto y venís aquí a bloquear el castillo que queda y con eso yo creo que ya terminamos Jinghui Wenzhou tomados venid hacia Jingzhou podéis cruzar por allí nada mantened la posición que ya va a caer esto en breve buena política de gobierno claro que sí un punto gratis de estabilidad me gusta las arcas del tesoro va a ser que no 15 de reforma a ver la reforma me pone los dientes largos pero un puntito de estabilidad gratis es un puntito de estabilidad gratis chicos dame ese puntito de estabilidad gratis claro que sí los nobles españoles siguen de paseo por ahí pues nada y en efecto Galicia es totalmente anexionada por Portugal era de esperar a ver si suerte y cae pronto ya este castillo y podemos irnos ya contra el plato principal de esta guerra que es Shun una vez destrozados sus aliados Yangzhou ataca nuestra colonia de poniente pues a ver chiquitín como te lo explico ya decía yo que no te iba a interesar ala bye bye piratas buscando lealtad pues sí porque no quiero que que esos piratas se vayan con mis enemigos así que aceptamos su oferta y con esto ya hemos terminado podemos ir cruzando ya hacia territorio de los Shun vosotros tenéis aún un asediante de nivel 2 ¿verdad? correcto vale pues vosotros dos vais a terminar de ocupar el territorio que les queda a los Wu y así terminamos de limpiar su flota de paso y vais a recapturar nuestras posiciones aquí en el sur en Cantón y compañía y después ya os unís al resto de la flota hacia el norte barco mercante el bergantín a puerto tú también te puedes venir a puerto a reparar el bergantín no es a reparar sino hasta luego y hemos perdido la serie de ganguié vaya esto lo tendría que haber rescatado antes bueno terminad de ocupar Wu y entonces seguramente en lugar de venir a rescatar esto os mande aquí a acabar con los Shun que tienen 112.000 hombres pero ni uno solo en reserva bueno 2.000 en reserva que es como decía ninguno estos los vais a poder matar si no si a duras penas pero si vale Inglaterra ataca a los Huesugi esto va a ser una guerra me temo Yanin ocupada Guangzhou ocupada vale vosotros venís para acá Portugal os habéis unido a ayudar a los ingleses imagino que sí esto va a ser otra super guerra en efecto atacando a los Huesugi los dos pues de momento no os voy a imponer la paz a no ser que la aceptaseis porque de momento no quiero meterme en líos con vosotros quiero acabar esta guerra con los Shun que entonces va a tener que ser más rapidita y en esta guerra me van a volver a tener que ayudar nuestros aliados europeos Polonia, Etuan y Francia porque como somos defensores podemos pedirles que se vengan y con eso la victoria estaba asegurada pero vamos a tener que pelear nos quedamos sin almirante yo ya no tengo el privilegio si tengo los privilegios de Nuevo Mundo todavía para conceder todavía no los puedo conceder es cada 10 años esperemos a ver si podemos concederlo venga vosotros arriba intento tomar Cantón primero antes de venir a rescatar esto está al menos 42% tengo algo de tiempo yo creo si vamos a hacer eso vamos a rescatar Cantón venid para acá y lo que hacéis es desembarcáis en Macao que es una provincia que podéis capturar rápidamente y de ahí venís a Cantón recuperamos todas esas posiciones y a ver si luego podemos subir venga nacionalistas venecianos a ver esos me los van a solucionar mis aliados pero si te impongo la paz no aceptas y empieza la fiesta estos 31.000 portugueses estarían muy bien muertos si declarásemos ya la guerra espera vosotros dejad de entrenar vosotros dejad de entrenar todo el mundo que deje de entrenar y preparaos para venir hacia el sur vos vais a tener que pelear aquí los nacionales tengo dos de nacionales uno y dos tenéis que venir hacia el sur a lidiar contra los portugueiros soldadesca gratis si por favor venga y a ver si podemos ya acelerar esto un poquito los Wu ya están para el arrastre cuando terminaba yo mis nucleitos el 2 de septiembre o sea ya como quien dice entonces cuando termine los nucleitos voy a firmar la paz con vosotros vamos a tomar cantón en plan blitzkrieg a ver si se puede y así me quito ya de en medio el sur hemos ganado el asedio de Gu Chang fantástico empieza a caer en el territorio de Xun la capital Xun es Pekín no ¿cuál es tu capital? Han Zong aquí al lado uh que rica fantástico pues no puedo entrar porque hay un castillo en Xi'an vale el asediente de nivel 2 que vaya y el de nivel 1 primero tomas Shang Yang y luego te vienes a llorar en la sede de Xi'an vamos a tomar la capital y a firmar una paz rápida con los Xun porque queremos fiesta con los británicos y portugueiros o más bien ellos la han querido con nosotros Han Jeon Shang Yu Jin Yu nucleito 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 ¿qué me falta por nucleizar? estas provincias que las están ocupando eso es un dolor de muelas bueno pero aquí hay un montón de tropas que son Wu y que yo ya puedo firmar paz con Wu vale 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 a ver de aquí nosotros no queríamos estos territorios no esto lo vamos a tener que hacer núcleo sí o sí porque no se lo vamos a bueno igual si se lo podemos dar a nuestra colonia habrá que verlo pero de aquí nosotros queremos liberar de la región que están todos en el sur de la China estupendo con lo cual todo esto va a ser nuestra misma colonia de Poniente nosotros queremos liberar a los Ming si no recuerdo mal estos los Ming vale y los Ming están liberables en estas cuatro provincias vale pues esas son las cuatro que queremos sí o sí bueno pues dame solo estas tres porque el resto no te lo puedo pedir y me das dineritos ahí estamos la coalición a ver como crece no veo a nadie que se una nuevo todos los que se unirían entre comillas ya lo estaban perfecto pues esta es una buena paz con los Wu muy bien nos quitamos de en medio a los Wu aquí podremos liberar a nuestro vasallo en breve pero primero tenemos que ir ahí a rescatar Cantón venga estupendo ahí ya salen los nuevos territorios porque ahora ya no están siendo ocupados por los Wu Guiongeu están nuestros enemigos y Wenyu no hay nadie se debería terminar en breve ahí está perfecto muy bien pues ya solamente queda haciéndose esta colonia de aquí y ahora hay que mandar tropas aquí al norte a rescatar los problemas vale vosotros venid aquí a ayudar en Cantón donde le vamos a dar cañonazo limpio o podemos si no no tenemos todavía ninguna idea militar y la tecnología militar tenemos 7 añitos y puedo puedo tirar un poco de poder militar venga tirad para allá dale cañonazos que caiga más deprisa y tú te vienes aquí a ayudar y vosotros aquí en Xi'an Xi'an vais a hacer lo mismo necesitamos tomar bueno está al 0% a mí no vale la pena malgastar venga estupendo nacionalistas así cagas vaya no es óptimo ahora mismo pero no tengo mucha prisa espérate ¿pueden ganar los británicos a los Wessugi incluso si no ayudo? es que igual no pueden tenéis con que invadir esto Inglaterra porque igual le mando unos unos cuantos condotieros y se acabó porque Wessugi está todos en Japón no te digo yo que igual no puedan voy a ver lo que pasa de momento voy a esperar un poco Shang-Gang cayó muy bien aquí no podéis venir pero aquí sí venga ayudad aquí a asediar Xi'an y con los Shun vamos a querer ya una paz en cuanto se pueda porque hay que lidiar cuanto antes con estos con estos ataques de los británicos a ver cómo nacionalistas coreanos pues me parece bien entreteneos ahí un jular ambulante otro puntito de poder de estabilidad si lo tuviéramos pero tenemos ya toda la estabilidad ¿cómo está mi rey? 23 años es muy nuevecito vale pues dame el poder administrativo poder administrativo 50 más perfecto el que necesitamos ahora es el diplomático pero tenemos ya puesto el foco profesional militar gratis y nos dan un comandante ya tengo uno muy bueno venga a ver si caen estos dos castillos recupérame Cantón Xi'an acaba de caer excelente venida a la capital y si ya cae Cantón genial venga esto nos está poniendo muchísimo mejor de lo que estábamos uno de vosotros ejércitos tenéis que embarcar esperamos al cambio de mes y vamos a venir hasta aquí hasta Shang Yu el 28 de diciembre estupendo esa rebelión no importa porque hay un castillo al lado bueno no importa no es todo lo mala que hubiera podido ser porque hay un castillo al lado Rusia siempre al descontento menos dos a nuestro contento público gatitos rusos bueno de momento no puedo hacer mucho al respecto vosotros venid a Shang Yu ahí está y ahora vosotros vais a salir y venid a Cantón estupendo aquí han perdido las brechas y las murallas y todo lo demás porque se han retirado y acaba de caer la capital bien 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 vale con la capital caída podríamos llegar a firmar la paz ya con los Shun saquear sus cuentas me gusta y a lo mejor exigirles que me den reparaciones de guerra si les perdono un poquito de dinero ya me las dan perfecto pues creo que esto es suficiente esta va a ser la paz con los Shun chicos hubiese querido tomarles más territorio para empezar ya una colonia en el norte también en el norte de China pero para eso tengo que venirme a Pekín alargo un poco esta guerra me la juego a que los Huesugis sobrevivan sin mi ayuda y también quería tomarle esto de Sahalín para los Orochen esto es esto es complicadito venga me la voy a jugar un poco vamos a prolongar la guerra un pelín tomadme entonces hacia el norte hacia Pekín empeza tomando Ningxia que es otro castillo nivel 2 y Chengdu otro castillo nivel 2 no vamos a tomar esta zona del norte hasta aquí está que haces aquí marruecos que hacen aquí los marroquíes ay dios mío los valientes marroquíes ok ok marruecos marruecos sabe vale por aquí estos barquitos estarán listos para cuando lleguemos muy bien ya recuperamos toda la flota venga ahí encantón estupendo combinada de vuelta a tope la flota embarcáis esperamos al cambio de mes y a ver si en febrero nos da tiempo a llegar si 28 de febrero y 27 de febrero llegas ya al ataque perfecto pues vamos a hacer el wombo combo uy que bien se van a pelear primero con los con los rebeldes coreanos como me gusta eso por dios di que si y el 27 de febrero cuando hayáis limpiado a mis rebeldes llegamos nosotros con la con la fiesta sigue siendo el 27 ¿verdad? el viento no ha cambiado perfecto los escandinavos quieren paso militar claro que si guapi y hasta aquí llegáis chavales pum acabáis de terminar una batalla bienvenidos a la siguiente aplastados a todos y ahí Ningxia está pasándolo mal también aplastado el ejército Shun que se intentan retirar hacia el norte pues ahora vamos hacia el norte hacia nuestro castillo de Ganguié fantástico nuestra flota que venga aquí por si algún Shun se le suben ideas a la cabeza estupendo y ahí está la flota Shun que como lleva galeras no va a poder huir a tiempo pero no me quiero gastar ahora mismo en contratar un almirante me gustaría un almirante mucho para esta batalla pero el poder diplomático justo es el que estamos necesitando rusear estamos atrasados en tecnología naval de hecho estamos teniendo peores combates por la anchura de combate y necesitamos estas ideas de influencia ya mismo así que de momento va a ser que no los nacionales de momento seguir yendo para allá aquí tenemos a nuestros vasallos que igual ayudan esperemos y por aquí quieras que no de momento todavía podemos ganar las batallas navales sin mayor ayuda Carlos de Trastámara hereda el frono español pues felicidades esperemos que te dure un poco ¿cuándo podía hacer yo el festival? en el 31 dentro de un par de años vale aquí le podríamos dar otros cañonacitos ¿cuánto gano de militar al mes? gano bastante sí dale otros cañonacitos ahí venga recupera nuestro castillo y así venimos a asediar el de nuestra colonia porque aquí ya son dos castillos y tomamos Tokio no como se dice Pekín perfecto venga seguimos por aquí colonizando muy bien vamos a empezar ya el territorio de California esto házmelo todo núcleos gracias y me queda por nucleizar esta zona de aquí que es la que quiero ver si se lo podemos dar a los min Ningxia ha caído estupendo rápido hacia Datong veamos por aquí no ha llegado un solo inglés todavía pues me parece bien si vamos ganando puntuación de guerra porque no tienen posibilidad alguna de de tomar la capital Kioto que es lo que quieren así que muy bien un comerciante sin asignar ¿de quién? alguien que hemos conseguido de Orochen bueno no da igual vamos a ver donde lo asignamos y ya está a ver nosotros estamos recaudando plata a lo bestia en México también recaudamos en Japón y en Sevilla vale entonces en México aquí recibimos de California y Río Grande donde ya tenemos sendos comerciantes a Río Grande les podría entrar de California no porque viene directo a México correcto y a Río Grande de hecho Río Grande es una inicial a Río Grande no le entra de ningún lado Río Grande se lo puede enviar vale entonces Río Grande nos olvidamos California ¿de dónde podría entrar a ti? de la bahía de Hudson y del Río Grande vale lo del Río Grande me da igual la bahía de Hudson está aquí arriba donde no tenemos poder alguno ok pues ahí no podemos hacer nada más olvidémonos de eso y vengámonos aquí a Sevilla donde estamos recaudando muy a duras penas y donde podríamos tratar de mover el dinero que entra del mar Caribe Safitúnez Costa de Marfil en Costa de Marfil ya tengo uno hacia el mar Caribe no sería mejor que lo mandes hacia Sevilla diríjelo hacia Sevilla a ver si recaudamos ahí y en el mar Caribe se está yendo parte a Chesapeake y parte a Sevilla no a Sevilla mejor envía aquí uno eso es y que nos lo transfiera a Sevilla a ver si suerte a ver si pillamos un poquito más de pasta no mucho más porque todavía no controlamos el poder comercial de Sevilla todavía hay que darle un un recadito a los portugueses que está en camino porque las tropas nacionales que envía hacia el sur me parece a mí que se van a venir a destruir la Colombia portuguesa que así no se une Portugal a su defensa y después se van a venir a destruir el Perú portugués y luego el río de la Prata y luego el Brasil portugués y cuando hayamos destruido todo su territorio colonial en Sudamérica Portugal será un pequeño minion sin importancia y entonces nos iremos a por ellos a por ellos y a por los ingleses ¿cómo vamos con este castillo? señores 21% de que caiga venga dadle caña y a de Atong ya hemos llegado 7% de que caiga perfecto diplomático que la palma me gustaría otro de mejorar relaciones pero no tengo ahora mismo vale pues dame uno de habilidad 3 un comerciante por ejemplo comerciantes están bien y el de fuerza misionera podríamos cambiarlo por el de reducción de la inflación para que nos salga creo que no nos ha salido esta campaña todavía el evento de 200 de cada poder que vendría muy muy bien pero bueno absolutismo seguimos todavía 41 de 64 ok vamos a mantenernos así de momento porque todavía hay mucho que convertir dejemos que ese misionero siga trabajando lidiástic con mis rebeldes vasallos bueno chicos bueno chicos perfecto poder diplomático ganamos 12 perfecto de momento creo que no puedo hacer más para mejorar las cosas lo que si puedo hacer es irme viniendo ya a espiar a los colombianos portugueses a los coreanos les vamos a reclamar las provincias más caras que no son pocas wow y vamos a esperar a tener 30 y les reclamamos otra más porque uff reducir un 10% el coste de pedir esas provincias es mucho porque son provincias muy caras venir hacia aquí hacia así no venir aquí a rescatar este castillo vamos a pelear vamos a pelear 94.000 hombres que les quedan con 6.000 en la reserva los Shun están ya muy muy mal el dragón está herido de muerte vamos a tomar Pekín en breve y cuando eso ocurra se acabó todo Datong ha caído pues mira según lo digo Pekín comienza su asedio vamos aquí Yong Bei Yong recuperada mandamos la flota a reparar la flota de occidente que se repare ya también porque dentro de poco vamos a tener que ir hacia Colombia no quiero seguir teniendo ahí a los portugueses envalentonados termínate de reparar por favor un tic un mes y te vienes al mar de Bojai vamos todo reparado perfecto hemos cazado y aniquilado a las tropas Shun ahora si venís a tomar este castillo o más bien recuperar dejad que los Orochen tomen su propio territorio nosotros nos centramos en eso de allá perfecto vale ahora que los Shun están muchísimo peor de lo que estaban podemos hacer cositas más interesantes a ver mira me vas a dar todo el territorio aquí de Sahalín eso es y luego nosotros queríamos esto es región de Manchuria esto también puede ser para los Orochen pero lo que queremos sí o sí es empezar nuestra propia colonia en el territorio de China del Norte con lo cual Hebei está muy interesante ¿a quién podríamos liberar por aquí? mira los Yan los Yan en Yongping y Pekín Pekín quitarles Pekín estaría muy muy bien me das estos dos y luego te podría pedir estos territorios así o pedimos menos territorios bajamos un poquito los decibelios con la con la coalición y pedimos dinero en su lugar si pidiéramos el territorio sin pedir dinero podríamos quizás cerrar ya sí podríamos ya cerrar el territorio de lo que es Orochen en Mongolia no me interesaría entonces pediríamos esto ¿cómo es la coalición entonces? a ver no veo que se una nadie que no estuviera allá nadie que me importe no, 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 no nadie que me importe perfecto pues sí vamos a pedir ya cerrar todo el territorio de Orochen todo el territorio de Manchuria está ya en manos de Orochen de lo que pertenece a Shun ¿se entiende? y Shenyang sí hay que tomar Shenyang entonces que nos dé un poquito más de puntuación vale pues venga señores de Orochen recuperen su propio territorio yo voy a tomar aquí Xinjing y luego me voy a venir a Shenyang o quizás aquí al castillo este de Aigun que también lo habéis perdido y os lo recupero y con eso vamos a tener ya yo creo suficiente puntuación de guerra para exigir lo que acabo de poner en esa oferta de paz estamos a un 67% y lo están pasando muy mal ya los Shun a los que les quedan 68.000 tropas espera esto es la capital de Hangzhou la están recuperando no puedo permitir que la recuperéis a ver si cae Pekín y vuelvo para acá entonces ahí está Pekín venga rápido hacia Hangzhou rápido para allá aniquilada esos barquitos una flota menos de la que preocuparnos este barquito que se venga para Jinju por ejemplo con este otro y ahora que ha caído Pekín aceptaréis esta paz pero dinero me daréis solo 1.300 yo quiero a los 2.300 por qué no vamos hacia Hangzhou yo creo que lo rescatamos a tiempo tecnología administrativa podríamos sacar me corre prisa tengo 5 años de tiempo y aquí Orochen está recuperando su territorio a pasos agigantados bien 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 resiste 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 bien resistió ala a por ellos se acabó la fiesta rápido allí y los machacáis a todos si intentan venir a rescatarlos se van a encontrar con la sorpresa de sus vidas y han cambiado de opinión inteligentemente muy bien pues ala con esto ahora si 88% de puntuación en contra de los Shun tras esa derrota vuestra capital que ya no está defendida os pido todo vuestro dinero y se acabó a los Shun vamos a esperar el cambio de mes no, nada de paz y retiramos ya este espía porque ya nos vamos a ir a la paz retírame este espía que vuelva para casa va a tardar en venir pero bueno que le vamos a hacer cuando vuelva firmamos la paz mira mientras tanto hemos recuperado a Isinjin separaos entonces que no sufráis desgaste o incluso mejor vosotros venid aquí a Guide Show ah no tenéis que dar la vuelta no si tenéis que dar esa vuelta no yo quería echar a la flota al mar para cargármela pero no, no, no demasiado problema esperemos simplemente que vuelvan esos barcos o sea, perdón ese emisario y firmamos la paz esta brick barca es basurienta me la mejore usted a fragata primitiva gracias venid aquí a la flota de Japón os combináis y cuando termine la guerra le dais caña aquí, mira si están invadiendo aquí los japoneses los portugueses y los ingleses vale yo le puedo enviar con dotieros a mi y aquí a mi no mientras estoy en guerra vale pero voy a dejar de estar en guerra en breve tráeme estas tropas que se las vamos a enviar rápidamente a ayudar a nuestros aliados bueno, a nuestra colonia venid para Chikuzhen y vuestras propias tropas 24.000 están no se sabe dónde vale, ahora voy para allá Datsou ocupado Fengxian ocupado necesito ese emisario y ya estaría a Corea le puedo pedir ya un nuevo territorio que va a ser Naju que es el más caro y deja de construir red de espías otro emisario que vuelve vamos a Chikuzhen señores eso es ahí adentro muy bien pues esto les ha tenido que estar costando una barbaridad de tropas a los ingleses y a los portugueses en desgaste con lo cual yo que me alegro vale aquí los Huesugi están matándose contra los son, hombre no, ahí no tendrías que estar bueno tenemos un nuevo heredero 514 no está mal no es lo que querríamos pero no está mal damos un poquito de velocidad que estamos esperando que vuelva el emisario y ya está 8 días 3 días y firmemos la paz venga Shun ya sabes la paz que quiero ahí estamos Shun perfecto me das todos estos ay, espérate que me han cancelado esto porque lo tienen los Orochen no para Atlan eso es Orochen este territorio me lo van a dar a mí y ya luego yo te lo paso a ti no te preocupes queríamos Pekín y Yongping queremos todo este territorio de la costa y estos dos más que son para los Orochen y luego todo su dinero esta es la paz que queremos venga paz con los Shun muy bien deja pasar un día ahí estamos vamos a crear nuestras nuevas colonias que de hecho estamos muy sobre extendido ¿no? sí, sí, sí no pasa nada porque ahora mismo lo arreglamos Orochen te quiero conceder esta provincia mira, esto no me di cuenta se lo he pasado a Orochen directamente esta provincia también para ti esto de aquí también es tuyo conceder Shenyang conceder Haicheng conceder ¿qué más? hasta aquí vale conceder Ningyuan conceder Gaitou conceder Andong y ya estaría de hecho les podría conceder más pero eso ya estaríamos entrando en mi territorio con lo cual va a ser que no podríamos dar territorio de Siberia no, Siberia sería otra compañía colonial no he dicho nada pues hasta aquí todo eso es de Orochen dejo pasar otro día y ahora mismo estoy sobre extendido al 81,3 sin problema vale liberemos aquí a los Yan se llamaban si no Pekin y Yonping perfecto Pekin y Yonping para los Yan toma ya perfecto y ahora les podemos convertir en colonia de Poniente pero necesito un diplomático para eso pues a esperar a ver ejércitos míos volved hacia el territorio norte porque os voy a cruzar posiblemente hacia Japón vosotros quedaos aquí en la zona de Macao y yo querría liberar también aquí a los Min que les vamos a dar Fitsou y Guangzhou venga perfecto y a los Min les concedemos como se pronuncia esto hay un misionero trabajando no, no, no cancela eso sí, cáncelalo Min te concedo a la provincia de Tingzhou ahí estás y te voy a poder conceder esto de aquí sí, les puedo dar Cantón y les puedo dar también Xiuquan fantástico te ocupas tú de todo yo aquí no tengo sobre extensión ninguna genial vosotros sí que la tenéis pero bueno ya os ya os ayudaré con eso países bajos ya no me considera como un rival no, sí no, en efecto ya no me considero un rival vale están intentando sobrevivir cárgate a estos rebeldes de Tripoli venga, bien y necesito mandar condotieros ya mismo a los Huesugi dejan de ser un rival válido los hemos eclipsado estupendo un problema menos puedo nombrar otro rival que serían los otomanos pues qué remedio yo los quería de amigos pero va a ser que no y nueve días a ver si puedo mandar ya estos condotieros venga dos uno hasta aquí no puedo a una nación vasalla ok entonces me temo que no queda más remedio que unirnos a la fiesta antes de unirnos a la fiesta a los Min os voy a fundar como colonia de Poniente vale y retírame a este que se está congraciando con Polonia que lo vamos a necesitar necesitamos emisarios por todos lados venga perfecto y ahora vamos a yo creo que podría declarar la guerra a la Colombia portuguesa y así los machaco por separado y luego me uno a la guerra para defender a mi colonia nacionalistas moris a por ellos estupendo vale entonces flotita donde estás donde estás donde estás aquí estás vale te tienes que venir a traer a todas las tropas y aquí en Occidente vamos a tener que pelear contra los portugueiros aquí en Toledo tenemos un general aquí yo mismo os lo asigno vamos va a haber un peleón en Toledo bueno pero espérate todavía no porque vais a sufrir desgaste son 43.000 hombres la mitad de las tropas portuguesas y luego tengo que tomar Granada ok vamos para allá necesito primero fundar aquí otra colonia de Poniente ya tengo una idea perfecto mira más reducción del coste de elección diplomática perfecto ok demasiado poder administrativo podríamos desarrollar eso o meter más desarrollo por aquí nuestras misiones de desarrollo por aquí ya las teníamos todas cumplidas ¿verdad? esto lo que nos requiere es construir más sí tener más capacidad bélica con lo cual el administrativo no me sirve no me sirve y no me va a servir correcto vale por aquí tampoco hay ninguna la que me sirva el simposio no requiere nada por el estilo el sistema colonial tampoco vale pues simplemente sácame entonces esta tecnología tengo algo que bajar sí bájame la inflación y sácame la tecnología venga que no se diga que no la estamos aprovechando estupendo dame un poquito de velocidad que quiero fundar ya esa colonia de Poniente vosotros vais a venir para Chicuzén la flota que se traiga más tropa de hecho vosotros a Chicuzén llegáis el 31 de agosto y vosotros aquí al este a cazar a esos portugueiros les vamos a dar de todo menos cariño Wessugi te puedo pagar deudas sí 700 ducados en deuda solucionados así ya tienes con que defenderte un pelín mejor venga vosotros venid aquí directamente con un general con este de aquí que te vienes para allá y vosotros venís aquí a retirar más tropas todavía ¿dónde está el otro ejército? aquí al sur venida por el ejército no, no hace falta el ejército del sur la verdad de hecho con estos dos yo creo que ya está yo creo que ya estaría sí, sí, sí vale y esto es donde tenemos aquí la chicha donde tenemos una pelea seria con esos dos ejércitos de naciente estos nacionalistas venecianos esperemos que se solucionen por nuestros aliados y de poniente son tres ejércitos dos ah mira este de trípolis el que no tenía yo controlado vale pues mira la flota de occidente que la tenemos aquí en territorio patrio se tiene que volver a cruzar todo esto y venir aquí a trípoli vamos a necesitar este ejército aquí claramente quiero dar una buena paliza a los portugueses no solo ganar a los portugueses tienen ideas de calidad y ofensivas con lo cual son buen ejército vamos a tomarnos en serio esos portugueiros y aquí ya podemos nombrar colonias de poniente a los yan perfecto listos ya tenemos dos nuevas colonias de poniente con la solución que eso implica para nuestro nuestros problemas de sobre extensión y aquí nos han fastidiado los pimas o los pai pai vamos a mandar entonces aquí a waikura venga envíame aquí un colono y vente tú para waikura a proteger al colono productos locales bienes producidos y disturbio local nada no quiero tener problemas con eso algo se cuece nuestros pias de shun están pensando en atacar a nuestra colonia pues tú mismo pero me uno a su defensa eh sin ninguna duda venga ya casi casi estamos listos para la pelea aquí nuestra colonia de Tawisk es autosuficiente pues que comience a colonizar Gitzika y así ya estamos en la frontera con estas naciones que conquistaremos sin dudarlo venga y ahora lo primero bueno más que eso vamos a firmar vamos a imponer la paz primero no vaya a ser que luego tengamos problemas para que se una la gente impongo la paz a Inglaterra que está atacando a mi colonia y que lo va a pasar mal por ello es que debería esperar un mes debería esperar un mes para que dé tiempo a traerme estas tropas hacia territorio portugués necesito la flota también venga vamos a hacerlo entonces como yo pensaba Colombia portuguesa te declaro la guerra santa a por ti que voy ala atacad pijaos y Bogotá listos están solitos y así nos los podremos anexionar en una guerra aparte de la que vamos a montar con su con su soberano vosotros venid hacia el sur vamos a atacar la zona de granada primero y necesito estas tropas Wu ataca a los Min pues a Wu le tendremos que imponer la paz también no puedo declarar la guerra al objetivo como que no le puedo declarar la guerra al objetivo ah claro porque acabo de empezar una hay que esperar un pelín 10 de prestigio ok nacionalistas español canadienses han tomado solo aquí eso ahora mismo no puedo hacer mucho como está mi flota vamos flotita necesito que llegues aquí y recojas a estas tropas y te las traigas a territorio ibérico venga 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 nuestros barcos de comercio machacan a los portugueses bueno a los colombianos pero he ido a puerto de momento no nos pasemos de listos hasta ahí venga perfecto esperad al cambio de mes y venís hacia hacia territorio hispano venga y ahora ya se acabó la fiesta a la guerra que nos vamos venga a ver señores de eh empiezo por Gu no empiezo por Inglaterra Inglaterra te impongo la paz si no aceptas no puedo intervenir ah por vaya esto no lo sabía esto no lo sabía no puedo intervenir porque estamos ya en guerra con la colombia portuguesa pues tenemos que hacer algo al respecto hay que acabar esa guerra con los colombianos pronto a los Gu si que les vamos a imponer la paz ya fuera y necesito acabar esta guerra con los colombianos ya mismo te podría pedir la paz pero no la aceptarías necesito tomarte algo de sustancia vamos a tomar por aquí y a ver si avanzamos deprisa venga tomame Tunja sigue sin aceptar una paz blanca pero en breve la aceptarás y me impondré la paz a los ingleses vamos para allá tomadme Tunja por favor y tomadme aquí Neiva si les puedo quitar algo mejor que mejor pero no es principal principal es poder ganar aquí vale ya estamos bien posicionados los portugueses creo que se han llevado tropas lo cual me gusta así será aún más fácil la toma del territorio granadino y vosotros habéis venido aquí hacia pastos esto es Colombia solamente esto es Colombia vale la zona sur de Colombia está en nuestras manos casi por completo hay que venir aquí a la Guayana Shun ataca nuestra colonia de poniente Shun te impongo la paz eso es no te pases de listo Shun vale bueno pues chicos creo que vamos a ir dejando por aquí este vídeo entonces nos queda por gestionar esta guerra rapidita contra los colombianos portugueses a ver si me lo quito de en medio y después de eso nos vamos allá otra vez a intervenir contra el ataque inglés a los huasugis pero será en el próximo vídeo mientras tanto y como siempre muchas gracias por ver este vídeo os leo en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima mmm tecito órale traenos amarillos un té cantinero han de ponerle té gratis a todos mis cuates que buen tipo yo me suscribo arriba si tu quieres sigame hermano si tu quieres ay pues la neta ese no se suscribió yo lo estoy viendo aquí tienes hijo de la chihuahua déjame un comentario y dale un like ya no te has suscrito suscríbete ya mañana más no te has suscrito 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 no te has suscrito